Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con el New York City Football Club. El modo carrera en la MLS, Henry Valdés aceptó la oferta, llegó a Nueva York con muchas esperanzas y con ganas de convertir, no que digo ganas, con ambición, con hambre de convertir al New York City en una franquicia exitosa en la MLS, en América y en el mundo. Y claro que trae jugadores consigo, uno de ellos, ahí lo pueden ver, Aikyo Parra, el delantero, el delantero, el defensa central, llegado a este equipo para hacer la dupleta de centrales con Hernández, que por cierto se va a retirar también al final de esta temporada y probablemente pongamos a Jack White, creo que es Jack, no recuerdo muy bien, pero bueno es White el que está detrás de él, White, 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 White. Es como Cool Whip, Cool Whip. Si han visto ese episodio de Family Guy, de Padre de Familia y nos enfrentamos a los White Caps, que tienen un hermoso uniforme, una hermosa historia, un muy buen equipo, una hermosa afición. Es que en el fútbol no es hermoso, todo en el fútbol es sinónimo de hermoso. Hablando de cosas hermosas, Henry Valdés para a este equipo. Ahí vemos a Jack Harrison, el pick número uno del Super Draft de la MLS, llegado a cambio, proveniente del Chicago Fire. Y aquí están los White Caps, mucho ojo con que Kutamané es una bala por la banda de la izquierda, hay que tenerle respeto, no miedo. Primer jugada del partido, Harrison con Cuado Poco, así va a arrancar Frank Lampard con el balón. ¿Qué va a hacer Frank Lampard con David Villa? ¡Bombazo afuera del área! Y así arranca la serie oficialmente, primer partido en la MLS. Henry Valdés y David Villa estuvieron juntos en el Valencia y ahora en su reencuentro en tierras norteamericanas. Frank Lampard, la asistencia para David, el guaje Villa. Villa, maravilla, lo que nos acaba de regalar. Vean ese golazo, esa obra maestra. Es un pedazo de gol para guardar en la historia, en el baúl. El increíble golazo. Vemos cómo lo cruzó y ojo que estuvo muy cerca el central de salvar su meta. Pero New York City pega primero en el Yankee Stadium, que por cierto escogí el que más se pareciera porque saben que no se parece prácticamente ninguno. Es un estadio de béisbol y estaría muy bien que estuviera en el siguiente FIFA. Esto apenas comienza el New York City de Carlos Reynoso desde la recuperación en tres cuartos de su propio terreno. Winger con David, el guaje Villa. Ojo a Jack Harrison descolgando por la banda a la izquierda. ¿Qué va a hacer el juvenil estadounidense? Vean a Jack Harrison dejando atrás a los defensas. Jack Harrison con Chris Winger. El remate, el contra remate. Jack Harrison, gol. 2 a 0 se pone adelante New York City Football Club. New York City Football Club. El equipo de Nueva York así con esta descolgada tremendo control de balón de Jack Harrison a pesar de su corta edad y su inexperiencia como futbolista profesional. Aquí no le temblaron las piernas. Qué golazo. Iba a ser una asistencia muy bien Winger, muy bien posicionado. Tiro libre. Tenemos al guaje Villa. No, otro gol así del guaje Villa. Un especialista en tiros libres. 20 metros, corta distancia. Preparen, apunten fuego. ¡David Villa! Así comienza la serie. 3 a 0 al minuto 40. Dificultad leyenda, legendario, legendioso. El New York City se pone arriba en el marcador. Carlos, por favor, dejen jugar en principiante. Esto es David Villa. Esto es Henry Valdés. Esto es Nueva York. Estamos en Yankee Stadium. Y le estamos poniendo una paliza a los Whitecaps en nuestro primer partido oficial al mando de New York en la recuperación Mixed Discard. Discard con Jack Harrison. Ojo con allá. Cuadopocu. Cuadopocu. ¿Qué va a hacer? La va a arrematar. Cruzado. 4-0. Cuadopocu. Así se pone este partido inalcanzable para los Whitecaps. Muy bien la visión de Jack Harrison. Y el remate de Cuadopocu con potencia, con furia. El 88 de Nueva York. Sí, es el número 88. Así comienza la etapa. Henry Valdés, pero tiro libre. El de la honra. Morales en el fondo. Josh Saunders. Tremenda atajada. Esto es fútbol. Esto es Nueva York. Nueva York, Nueva York. Sí, señor. Ya. Termínalo, por favor, árbitro. Solo nos vas a preocupar más. Josh Saunders. Así se termina este partido con victoria 4-0 en la jornada 1 de la MLS. El efecto Henry Valdés tomando forma, tomando efecto. Los jugadores comprendiendo el estilo de juego ofensivo vertical de Henry Valdés. Y esto es apenas el inicio en el siguiente partido. Cambiamos de chip del Canadá. Regresamos a la MLS porque nos enfrentamos a otro equipo de Nueva York. Un conciudadano. Es el derbi neoyorquino. New York City Football Club contra Red Bulls. New York Red Bulls. En un partido que pinta para mucho. Que acaban de vender a una de sus grandes figuras jóvenes a futuro. Los Red Bulls a Matt Miasga, al Chelsea. Pero tienen otros jugadores de los que tendremos que estar preocupados. Sobre todo Wright Phillips. Así que vamos a recibirlos también. Ojo, y les voy adelantando esto. Muy extraño que los tres primeros partidos los tuvimos en el Yankee Stadium. Ahí lo pueden ver. Yankee Stadium contra Red Bulls de Nueva York. Es un partido muy importante. Es un derbi. Yo les recomiendo que vean los primeros videos que subieron sobre este derbi. En la temporada pasada estuvieron muy calientes, muy buenos. Y es el debut de Angeliño. Bueno, el redebut porque ya estuvo cedido la temporada pasada. Ahí está Angeliño. Vemos que tiene su cara real. Yo no lo sabía, ¿verdad? Yo no sabía que tenía su cara real Angeliño. Ya que lo fechí y dije, oh, wow, tiene su cara real. Es un plus a ese fichaje. Y este es el once que nos prepara con solo la variante que no aparece Chris Wingers. Pero sí, Angeliño. De ahí en más es el mismo equipo que le paró cara a Whitecaps. Que se enfrentaron a los Whitecaps. Así se saludan en señal de deportivismo en este derbi. Que el fútbol sea dentro de la cancha. Que se falten. Iba a decir que se falten el respeto, pero no es exactamente lo que quería decir. Sino que se maten en la cancha. Es a lo que me quería referir. Y que las faltas de respeto y todo eso quedaran fuera de ella. Sí, eso es exactamente lo que quería decir. La primera jugada es para Jack Harrison. Que vean el pase que le pone a Cuadopoku. ¡Cuadopoku! Muy bien en el fondo el arquero Robles evitando la quede de su marco. Pero aún así recupera Iraola. ¿Qué va a ser Iraola con Frank Lampard? Este es Ronald Matarrita. El tico. El problema. Siguiente jugada Red Bulls en ofensiva. Es Verón. Ese balón yo lo vi dentro. Yo pensaba que había entrado y que nos estaban anotando un golazo. Vean a cuánto pasó de la meta de Josh Saunders. Increíble de la que nos acabamos de salvar. Nos vamos al segundo tiempo para ver la siguiente jugada de peligro. Jack Harrison ensaya de fuera del área. En un partido que estuvo muy trabado en media cancha. Que no hubo muchas oportunidades de goles. Hubo pocos disparos a meta. Y termina en 0 a 0. ¿Cómo es posible que después de un 4-0 quedamos 0 a 0? Pues claro que cada partido es diferente. Cada partido se plantea diferente. Son situaciones distintas. El fútbol es de momentos. Y aquí simplemente las fuerzas se contrarrestaron. Y quedamos 0 a 0. Y bueno, cuatro puntos. Nada mal contra Red Bulls. Y ahora tenemos que cambiar de inmediato en los entrenamientos. Plantear todas las posibilidades que manejamos en la MLS. Claro que Henry Valdés también se está adaptando a esta liga. Recordemos que estuvo dirigiendo en Brasil a Santos. Casi ya ganan la liga. En Valencia ganó la UEFA Europa League. Y también ganó la Copa del Rey. Se quedaron cerca de la liga. Y ahora nos enfrentamos al Houston Dynamo. De Erick, el Cubo Torres. Para todos los mexicanos que no ubican el club. En Dynamo se pueden dar una idea de que ahí está el Cubo Torres actualmente. Así se para ahora New York City Football Club. Ahora con algunas variantes. Es Ethan White. No es Jack White. Es Ethan White. Nuestro central irá a hola. Chris Winger regresa. Sabemos que el debut de Will Traff. Frank Lampard como enganche. De ahí en más son los mismos jugadores. Los mismos que hemos parado en estos primeros partidos en la MLS. Así se para Houston Dynamo. También atentos con Damarcus Beasley. Que seguramente es el que más deben reconocer. Y todos los demás son un equipo peligroso. Erick, el Cubo Torres está en la banca. Por cierto, que después entra al partido. Primera jugada. Este es Ethan White con Ronald Matarrita. Que ven el pase que le pone a David Villa. El regreso para Matarrita. Y yo pensaba que estaba en fuera de lugar. El remate no fue el más adecuado. Pero muy bien la combinación entre el Español y el Tico. Muy buen remate de Matarrita. Y casi David Villa le aplaude a su compañero. Tiro de esquina que va a cobrar Mix Disker. El cabello largo. El Pirlo de estadounidense. Si lo podemos decir así. Will Trapp adelante. Se balona. El remate. Will Trapp que se quiere hacer de un puesto titular. El ex Columbus Crew. Muy buen jugador. Se los recomiendo bastante. El remate de Trapp. Vemos. No pasó tan cerca. Pero muy buena la jugada. Que terminó al menos en disparo. Y ahora vemos cómo recupera Ronald Matarrita. David Villa. La combinación. La pared del árbitro. Decide no marcar nada. Y no. Si termina marcando fuera del lugar. Se tardó muchísimo. Te tardaste muchísimo. Maldita sea. Ya me había emocionado. Qué buena jugada. Bien organizado entre David Villa y Matarrita. No sé si tenga algún apodo Matarrita que me quieran compartir ahí nuestros amigos costarricenses aquí en el canal de Casa Deportes. Vean el pase de Matarrita que termina en Alex. Lo corta muy bien Alex. Ahora Will Trapp con el balón dando la vuelta. Encuentra al Guaje Villa. El Guaje Villa pasa hacia el arco para Ronald Matarrita. Recorta Matarrita. Y el remate. Bueno. Es un gol al final de cuentas. Gol de Ronald Matarrita. Y así lo celebra el Tico. Su debut con New York City Football Club. Claro que nos sonrió la diosa fortuna. Muy bueno el pase de David Villa. El recorte. Adiós a los dos defensas. Vean. Poste. Poste. Portero. Poste. Portero. Gol. Una serie de rebotes que nos terminaron beneficiando a nosotros. Jack Harrison encuentra a Cuadopoku. Cuadopoku con Will Trapp. Will Trapp con Cuadopoku. Cacer Poku. Otra vez el remate. Pero no lo cruzó. Ahora fue el primer palo del portero. Gol de Cuadopoku. Ganó su segundo gol en la MLS esta temporada del 88 de New York City. Muy buena jugada con Jack Harrison y Will Trapp. Vean aquí Poku. Este es Trapp. Trapp regresa. Y casi era muy buena la cobertura defensiva para cortar ese pase. Pero Cuadopoku no perdonó. Y adelanta a New York City 2-0. Su segundo gol en la MLS. Muy buen partido muchachos. Sigamos adelante. Sigamos luchando. El tiro de esquina de Jack Harrison. Quien remata a David Villa a la baja. Y no pasa mayores. Ronald Matarrita con el balón para Joshua Gat. El llegado del molde. Ahora la tiene Iraola. Marcan el fuera de lugar. Qué golazo. Qué golazo hubiera sido el de Joshua Gat que se quería estrenar con los colores. Con el Sky Blue del New York City. Muy buenos partidos. Estuvimos en este primer episodio. En los partidos oficiales. En el primer episodio que les recomiendo que vayan a ver. Tenemos la introducción a la MLS. A Nueva York. A Henry Valdés. En el segundo los fichajes. Claro. Todo bajo la reglamentación de la MLS. No más de ocho internacionales. Y no excediendo el límite de salario. El salary cap. Y ahora ya estamos en los partidos oficiales. Entramos de lleno a la competición. Vamos por la MLS. Vamos por la Copa. Creo que este equipo y esta serie me fascinan. Les agradezco a todos los que votaron por el equipo. Así haya sido otro equipo. Igual les agradecería. Pero creo que New York City. Me obliga a hacer muchas cosas diferentes. Es una serie revolucionara en YouTube. Como algunos de ustedes decían en la sección de comentarios. Y así lucen las conferencias. Que es básicamente lo mismo que las ligas. Para los que no entiendan lo de las conferencias. Simplemente están divididos en el este. Y en el oeste. Vemos que en el este es Real Salt Lake. Los que están adelante. Toronto FC muy abajo. En nuestra conferencia bastante sorpresivo. Espero que en el siguiente FIFA haya más estadios en esta liga. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Y vemos a nuestro informe de plantilla. Después de transcurrido un mes desde el último informe. Que fue en el episodio pasado. Cuando les presentaba a la plantilla. Vemos que algunos de los jugadores ya están progresando. Ojo con Jack Harrison. Que ya progresó por dos. David Villa no ha bajado. Que eso me alegra. Harry Shelton también. Angelinho también ya subió dos. Mikey López. Will Trapp subió por uno. Me alegra. Joshua Watt. De una forma mediocre. Hay que intentar mejorar eso. Los demás jugadores lucen muy bien. Conor Brandt tiene 52. Vamos. No es mucho. A Presnel Kimpembe. Lo podemos meter de repente como titular cedido del Pagui Sanger Man. Nuestro siguiente encuentro va a ser contra Sebastián Jovinko. Y de ahí se comienza a complicar el calendario. Va a estar muy buena esta serie. Está la Copa US Open. No, no es el US Open. El Grand Slam. Ni tampoco es golf. Es la MLS. Y en julio tenemos el mercado de fichajes. Donde podríamos traer jugadores a precontrato. Muchas gracias por todas sus recomendaciones. Por sus recomendaciones. Carlos, qué demonios. Si es algo enfermo. Y si sigues diciendo estupideces. Aunque no la tuvieras. Las dirías. Muchas gracias. Lealich. Yo sigo leyendo sus recomendaciones. Por su apoyo. Esta serie. Me encanta. Me fascina que muchos la hayan recibido también. Y esperamos que sigamos creciendo. Como canal. Como todas las series. Que las sigan siguiendo. Y las disfruten. Sobre todo. Que aprendan. Que se entretengan. Son los objetivos. La misión de Cases Deportes. En ustedes. Llegar a ustedes. De forma entretenida. Y darles información. Y que se interescan. Se interesen. Se interesen. En algunos temas del mundo de los deportes. Muchas gracias. Por este outro tan atropellado. Pero pues bueno. Mejor ahí le dejamos. Y digo. Eso es todo por este video. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien residuos. Y ayudan muchísimo. Y los comentarios siempre intentan ser contestados. Siempre son leídos. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter. Y en Facebook. Para estar enterrados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Ay. Nos olemos.